Wilson, vamos a escuchar a... Sí, precisamente, sobre todo nosotros los comunicamos, eso es una tarea pendiente, la prevención. Es así, vamos a escuchar... Tenemos que admitirlo, vamos a escuchar las palabras de Junior Tineo, quien es el director regional de la Defensa Civil. Buenas tardes, bienvenido. En este prestigioso programa, por instrucciones del licenciado Juan Sara, director ejecutivo de la Defensa Civil, la licenciada Nación Mala Cortés, quien preside el Comité Provincial de Investigación y Repuestas, hemos ya empezado a desplegar todo el personal voluntario, personal técnico de rescate, que van a estar ubicados en los puestos de socorro, que fueron puntos estratégicos preseleccionados en toda la provincia de Duarte. Ya a partir de las 2 de la tarde, estos puestos de socorro están compuestos por todos los organismos de seguridad y los organismos de rescate, como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Ejército, la Unidad de Rescate del CURN. También debemos de mencionar que aquellos bañarios que están clausurados en la provincia, desde horas temprana en la mañana, el general Mateo ha coordinado a través de su equipo operativo, y el Ejército, y ya tenemos personal de seguridad bloqueando y no permitiendo que los bañistas hagan usuarios de estos bañarios que son ahora mismo un riesgo. De estos puestos estratégicos, también tenemos unidades de rescate, de estricación vehicular, que han sido desplegadas por nuestra sede central, que están colocadas en la salida Santo Domingo. Algo nuevo que hemos incluido en este año de lo que es el operativo Semana Santa. Pues, Defensa Civil, junto a los demás organismos, estamos en la calle haciendo el trabajo preventivo, vamos a estar haciendo bandereos, vamos a estar entregando botiquines, junto con el Ayuntamiento Municipal, junto con la Gobernación, y con todas las instituciones que estamos aquí, junto con la oficina también senatorial, que tiene un operativo coordinado con Yanni, con todo el equipo, así que, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Junior Tineo, quien es representante de la Defensa Civil, en esta provincia de Duarte, tiene a su cargo lo que es informarnos, sobre todo este despliegue, que realizan las autoridades, más de 2.000 voluntarios estarán en las calles, trabajando en lo que tiene que ver con la prevención, para que usted pueda seguir, sentirse seguro, desplazándose durante esta Semana Mayor.